Cordial saludo a todos los seguidores de Prensa Libre de Casanare. Nos encontramos en el barrio Siruma, donde se vive una problemática bastante preocupante, ya que los habitantes de este sector llevan tres días sin luz y han tenido grandes pérdidas en sus electrodomésticos y alimentos que estaban dentro de sus neveras. También vemos que a personas que tenían incluso espacio, se les han dañado sus equipos. Vamos a hablar con algunos de los habitantes, que nos cuenten qué es lo que pasa en el sector. Buenas noches. Aquí en la comunidad, en el barrio Siruma, tenemos exactamente casi tres días sin el servicio de energía eléctrica. Tenemos en este momento, en mi caso, pérdidas de alimentos. Se genera cierto foco de inseguridad por la oscuridad y no nos dan ninguna solución. Hemos tenido por ciertos momentos energía, pero nuevamente se nos pierde la continuidad del servicio. La empresa siempre nos da razones diferentes cada vez que llamamos y en realidad no nos dan solución al problema que tenemos. ¿Estos apagones son recurrentes? Los apagones, como este no, pero sí son recurrentes, apagones cortos en tiempo, pero sí son, pues no muy seguidos, pero sí ocurren por lo general cada semana. ¿De cuánto han sido las pérdidas que usted ha sufrido? En pérdidas, yo diría que más o menos unos 100 mil pesos lo que es verduras y carnes. Ahora nos encontramos en un gimnasio del sector donde jóvenes y niños vienen a entrenar. ¿Cuál es la problemática que ustedes viven por estos apagones? Pues los apagones, pues esto genera que no podemos trabajar con los muchachos, por lo que no hay energía y esto se viene sucediendo muy frecuentemente. Ya hemos tenido varias fallas con lo de la luz y entonces es muy complicado. Por ejemplo, los pelados vienen con toda la energía a entrenar acá y pues como... Entonces ya toca ponerlos a hacer otra cosa porque como no hay lujo, en vez de les toca devolverlos para la casa porque no se puede trabajar. Pues que le pongan un poco de más cuidado a esto, que tengan más pendiente, que hagan presencia cuando se les hace el llamado y que tengan más precaución con lo que... acá con lo de la energía.